Hola, muy buenas chicos, ¿qué tal? Yo soy Zarrotsy y vamos a continuar con otra parte más del Donkey Kong Country Returns de la Wii. He jugado en cooperativo con mi compañero Black Dog, que ya lo conocéis otra vez. Estoy robando una serie de cooperativas que os va a gustar mucho, pero le quitamos a cuatro personas. Entonces, de momento, Black Dog estará, pero estará entre los dos que no lo hacéis todavía. Así que de momento vamos a seguir con el Donkey Kong, con el nivel 1-5 del Mundo 1. A ver qué tal son otras, cañones y columnas. No se te pinta, soy jodido. Algunos niveles son cosas al principio, así que tenéis cuidado de no dejaros las cosas. Algunos, de hecho, van a ser jovidamente complicados. Ah, ya, este. Ya se calvizó. Esta zona era dificililla ahí. ¿Veis? No quiero decir. Esta zona es jodida. Pero bueno, hemos conseguido las letras que ha hecho el truco, evidentemente. Luego no me acuséis de ser un falso. No, yo utilizo los trucos, pero fundamentalmente porque si no, probablemente no podía pasarme el nivel. No podría terminar el juego. Entonces, personalmente, si hay algo que odio, es a la gente que deja los juegos a medias. Que yo, salvo cosas de fuerza mayor... Mierda. No solo dejar las medias. A ver, júntate conmigo, que si no, luego cuando salgamos vamos a tener problemas. Aquí no hay nada importante de momento. Espero no... No liarla. Tienes que tenerlo con mucho cuidadito. Ya he visto cualquier error, es fatal. Te va a costar... Claro. Tienes que aquí hay una... Tiene pinta de... Que aquí hay algo... Ahora. He visto Squars. Si lo compras como objeto... Durante un nivel lo puedes llevar así. Durante uno. Vamos así. Otro tenemos un truco que nos da Squars siempre en todos niveles. Squars. En todos niveles. O sea, es para... Obviamente las monedas infinitas, o sea que tampoco nos hace falta ir a por las monedas expresamente. Aquí tenemos una fase de bonus oculta. Ah, mira. Esto es... Hay que tener... Que tener cuidado que no... Tenorarle a este del fondo. ¿Cómo me va a pasar a mí? Si no, perderéis la fase de bonus y ya no podréis conseguir la pieza de puzzle. Nada. Eso no pasa a mí. Las piezas de puzzle no son importantes. No te dan imágenes y poco más. Ya llevo a una fase jodidilla. Tenemos que saltar en medio de un montón de columnas y es... Jodido, no lo siguiente. A ver si me puedo conseguir esta moneda, pero no creo. Vale. No voy a alegrar porque prefiero asegurarme. No tenéis que darle cuando vais a darle al barril. Si no, no lo antes. Si no, vamos a seguir salvo al tío y a hacer puñetas en la vida. Joder, otra pieza de puzzle que me pierdo. No. Vamos a palmarla ya. menos mal que estoy rápido puede que el nivel secreto no me la pueda pasar entero porque el nivel secreto donde consigues la bola es jodido, muy jodido eso va a ser automático creo nada, un nivel sencillito vamos a ver el ultimo nivel, nos faltaria el nivel secreto pero eso se va a desbloquear en cuanto nos parezca, mira, nos pasemos este nivel que es la bagoneta de off antes de empezar el ulti a mi, a este nivel es mejor que vayamos los dos juntitos yo estoy y a veces ir dos puede ser una ventaja o una desventaja pero bueno, si os juntáis esa desventaja se... lo unico malo es que si... si vayamos todos los dos juntos el jugador dos no puede hacer absolutamente nada hay que abrir esto para... conseguirnos una pieza de pulio que esta a la izquierda y un... una pieza de pulio y un bonus esto es fácil si tenéis cuidado y no os caéis no tiene por qué ser excesivamente complicado sobre todo si... si tenéis... si... si no tenéis que preocupar por el reloj como en mi caso dejadme estas patas de momento ahora las cojo cuando las hago de momento son 10-30 segundos pero yo tengo tiempo infinito a veces a los trucos que ya empezamos en la segunda que os dije que iba a emplear porque este juego... si no... es dificilillo no os caigáis porque la pieza de puzzle si os caéis no lo conseguís aunque lo... aunque lo desbloqueéis y ahora a la vagoneta lo que me gusta tanto a la vagoneta aquí podéis conseguir plátanos sabéis que 100 plátanos son una vida y ahora para acá Tarno morir antes de llegar a la fase porque si no ahora a la vagoneta mucho cuidado con... con chocaros mucho bochoque significa que os matáis si... con los hands topos con los topos de la nariz en caístola Donkey Kong hay fases de bueno hay fases de estas y así que va a lo que vamos más ¿veis? lo dedico yo que está a conseguirse muchas cosas ahora esto va a estar mejor en mi capa porque no se pueden ver las cosas de lejos y no es que sea sencillo si ya consigues esto me parece que te dan algo pero va a ser un poid pero me calcula mal el salto y me salta muy pronto. Bueno, la suerte por el checkpoint. Ya te ponen un checkpoint, pero te ahorras el tener que repetir otra vez toda la fase. Para concibirte una vida, por ejemplo. Pero aquí tampoco hace falta, porque las tenemos infinitas. Aquí... Hay que tener cuidado con los has topos. Puede que hay un momento en que las vías... Estén los vías... ...rotas y entonces... ...en esas fases... ...va a ir más despacio. Como aquí, por ejemplo. No sé si por aquí hay algo. Bueno, ha sido rapidito. El que no pase tan rápido va a ser el siguiente que se acaba de desbloquear ahora. Ya lo veréis. Que es el... Ese mundo que se está desbloqueando ahora mismo. No sé qué mundo es. ¿Cómo se llama? Es una pirámide que tienes que... Estas plataformas perfilas que es bastante difícil. Ya lo veréis. Voy a intentar pasármelo, pero... Ya veréis que es difícil. No, lo siguiente. Voy a utilizar uno de los objetos que tengo. Me he contribuido a una próxima invencibilidad, por si acaso. Pero solo durante dura hasta que combaten. Es un templo y es bastante difícil. De hecho, te diría que te unieras. Ok. No vamos a hacer falta. Estamos dorados. Eso es porque tenemos la... La esta invencible. Eso es gracias al objeto que hemos conseguido. Es que las plataformas se van cayendo, además... Uy. ¿Veis? Voy a intentarlo, pero no os prometo nada. Que estos niveles son difíciles de cojones. Que estos niveles son difíciles de cojones. Que estos niveles son difíciles de cojones. Se van cayendo. Como forma de base. Esto como... Como si no fuera bastante complicado ya. Sin que se cayeran. Pues imagínate que se caigan. Es que hay una pieza de puzzle, creo. Pero todavía no me ha llegado al checkpoint. Voy a ir la última parte si es que me da paso. Es difícil de cojones. No voy a conseguir una pieza de puzzle, creo que es imposible. La dificultad de este nivel es una cosa exagerada. No pasa nada. No pasa nada, hay que hacer el mudlar. No sé, un bañero puede ser en la mano, pero me parece que doy el checkpoint en este nivel. Puede que me lo pase, pero a ver, puede que no. ¿Qué? Pero no paso. Toma. ¡Como cojones! Esa es la recompensa que te dan si te pasas el nivel. Se puede decir que se puede bloquear una cosa al final del juego, pero... Pero hemos conseguido una, o sea, lo tendríamos que conseguir en todos los... Todos los mundos, no sabemos si lo vamos a conseguir. Esta vez ha dado la casualidad de que sí, pero... Puede ser que no, eh. He visto lo difícil que es. He dado más a muy feo que se jefe de este nivel. O sea que... Parece que le hacen una broma con el nombre, porque parece que es muy feo. ¿No os habéis dado cuenta? Es muy feo, muy feo, prácticamente no da razón. Como vivía Mador Rivas en la casa de Fiden. Íbamos a ver Mecena y ahora... No, no pasa a pieza la juerga. 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 No pasa a pieza la juerga. No pasa a pieza la juerga. Entre los es más sencillo porque... Si no le da uno le da otro. Ah, lo que hará será. Para cambiar de color. Cuidado ahora que se ve. Cuidado ahora que se pegará el tortazo junto a la pared. Ahora se pone la roja, seguramente. Solo voy a darle mientras tenga el cuerno fuera. Si no lo tiene fuera no voy a darle. Si no lo tiene fuera no voy a darle. Son tracos de vez en cuando. Pero a nosotros no nos importa. Porque tenemos vida infinita. Acá. Ahora veis al final. Un poco de exageración. Voy a hacer el humor de Nintendo. Tan característico. Nada, si tenemos cuidado podemos meterle unos cuantos golpes. No tiene mayor importancia pero... ¿Y ahora? ¡Boma! ¿Cuánto le da? ¿Lo has bateado bien? ¡Ja, ja, ja! Toma, 22 golpes. Los dos patos. ¡Casi nada! Los dos patos. ¡Casi nada! ¡Madre mía! Tenéis que hacer el momento justo si no queréis que se fastidie. Si no os daréis uno como mucho. Aunque creo que no tiene... No sé para qué sirve. Si te lo digo la verdad. Vamos a seguir un rato más. Que estamos a la mitad de nada más. Del vídeo. A la playa. A la playa. A este nivel son cangrejos sobre todo. El jefe de hecho son tres cangrejos que son piratas. Ya veréis. Me vais a agradecer en este jefe llevar a ma... Tener... Compañero. Si es que no lo tenéis. Sabéis que Nintendo es... Un fan bastante... No sé potenciar en muchos de sus juegos la acción cooperativa. Bueno. Hasta cuatro. Hasta cuatro jugadores en... En... En esta. Pero en la Wii U. En algunos juegos pueden hasta cinco. Con tal de Wii U. Y cuando no va a Switch. Parece que en algunos juegos te evita hasta ocho jugadores. En cooperativo no, pero en cooperativo sí. Aquí. En esto. He visto antes que hay unos barriles. Que si os saltáis y agitáis encima de ellos. Saldrán cosas. De hecho. Fijaos. Si os voy a desbloquear cosas. Por ejemplo. Este desbloquea una fase bonus. Una fase bonus no. Una fase segreta para conseguiros... Esos estos. A los cangarejos estos. Se les mata de... Tenéis que primero saltarles encima. Para que se levanten las pinzas. Y después. Rodar. Para hacerlo. Claro que también podéis. Agitar el mando. Para darles la vuelta. Después saltar. Hay muchas maneras de matar a los enemigos. Ya ha desaparecido el este. Una vez que salgáis no podéis volver a entrar. Os lo aviso. Un cuido si os matan. Aquí me está diciendo que hay una oficia pública. Pues no, no, no. Yo no la veo. No dejo esta aquí. Hago el. De hecho. No te vas a caer. Eso sí. Ya te puedes soltar si quieres. Black. Si. Si. Pues suéltate. Pues suéltate. Ahora. Venga. Ahora. Entre los dos tenemos que conseguirnos todos estos patanos. Tienes que sacar el tiempo. Este tiempo. Este tiempo si que. No lo podemos parar. Porque no es un bonus. Se supone que si las consigues todas. Te dan una. Algo. Una vida. O un. Una fase de bonos. A ver. Agárrate. Que esta parte es jodida. Ya estoy. Una vida. Ni pereza. Me vas a agradecer bastante. Tener. La vida. De. 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 No puedes perseguirnos por los enemigos estos que habéis visto antes, esos son los enemigos de este juego. ¿No son como cocodrilos como en los anteriores? Pues no lo sé, aquí podemos tirar esto abajo y conseguirnos aquí una pieza de puzzle. Porque los míticos de Game Boy y de Game Boy Color eran cocodrilos. Pues no me acuerdo, si digo la verdad. Joder, la puntería, macho. ¿Qué tengo? Lo más seguro que lo de tiempo a pasar es esta y otra y otra, pero como mucho otra, eh. De hecho, me han conseguido las letras que si no, luego no podremos conseguirnos la ola. Seguro que es para desbloquear algún, algún, el modo, el modo espejo creo que es. Aquí cada vez que salgan los pinchos se dan de un lado. Tienes que esperaros a que se den la vuelta para que no salgan daño, básicamente. Y aquí, esperéis a que rebote y os subís encima. Con mucho miedo de no caeros. Al agua, patos. Tienes que haberle caído encima al... Al agua, patos. Están conseguidas, ya. Están conseguidas. No hace falta que las repitáis. no hay nada. Siiefs no es más bajo. No quiero que las repis完全as tarde. Están conseguidos. No, no sé Creo que no se pueden Salvo con un barril Creo Ahora por lo que parecen ser Liburones tigre No, les cambiaron el color Y parece que llevan rayas Como un tigre Ya casi hemos terminado el nivel Pasaremos otro Y ya terminamos el nivel Solo nos ha faltado la de Eso que era bastante chungo Los barriles Antes de irnos Seguramente con el siguiente nivel En el siguiente vídeo Comparamos la llave Para abrir el mundo secreto El mundo bloqueado Se lo cae con monedas Esas monedas plátano Que conseguimos en todos los niveles Se consiguen de muchas monedas Aquí no se ha faltado un barril Sí Aquí no puede estar barril A romper esto Con la... Con la... Aquí es lo de... Cuando tenemos que tener que matar ¿Te acuerdas? Es lo... El... Este de chipidones parece que se llama No, pero digo con lo de los barcos Sí Pero creo que este no es el nivel Lo que dices es que vas con un barril ¿Qué pasa haciendo el...? La vida Ahora tenemos que esperar Ahora tenemos que irnos para... ¿Qué hay? ¿Saltar encima de uno de estos? Y conseguiéndolo Empezar a tener que irnos Que tal vez vamos a conseguirnos el... Todas las piezas de punta No hay algunos niveles que sí Que están... Que están estos... Chupaico Pero... Ultras que no A ver si consigo... Igual podemos entrar en esa zona O que no... A ver si aquí Estuviera por el... Cosual el... Ahí Eso Estamos seguidnos la... Que la letra Y como está claro Una vez que entras Ya desaparece la entrada O sea que solo puede entrar una vez Allá abajo que hay una... Sí, eso... Hay que... Tenemos que darle el cañón este Que está aquí ¡Hala! Arambola De cangrejas Y así se baja esto Y podemos conseguirnos la pieza Con cuidado de no caerse al agua Obviamente Porque si no os mataréis Aquí hay una pieza... Aquí hay una... Aquí hay que subir saltando Encima de los cangrejeros De las cangrejas Los chipirones estos que tiran Sí, que lo hago que exageraos Cada tres que se salen Y aquí hay una fase de bonus Esta es... Es que va rebotando Cuidado de no caeros Que si no... Hasta que no caer Si no va a perder ¡Uff! Bueno... ¡Haz mía! Va a faltar un pelo No me ha quedado con el tiempo ilimitado Que si no... ¡Hala! La quinta, la sexta No me acuerdo A ver... La quinta Son siete Y en algún universo hay nueve Alguna cosa que podía soplar Pero bueno ¿Dónde? A esto A lo mejor Aquí ahora vamos a... A abrir la fase La base de la gita ¡A lo mando! Iremos abajo No creo que no... Es tan sencillo Entraros por abajo Aquí hay una pieza de buzle Creo No, somos al plátano ¡Balos! 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 Yo aquí es mejor que vayamos... ¡Balos! Aquí está otra letra Hay que tener mucho cuidado Que no... Que no lo atreven A lo mejor es en el siguiente cofre Pues aún quedan dos piezas de punto Para conseguirse Para conseguirse Hay que esperar a que esté abajo Y luego Rápidamente se le saltará de arriba No te creas que esté jodida la base Y eso que... ¿Veis? Lo quiero decir Aquí está la cosa bastante dificililla Y eso que me caiga unas pocas veces aquí en este... En este punto ¡Balos! 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 Y creo que ya no hay más ¡Balos! 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 Bueno pues Como habéis visto Ya podemos desbloquear Esta fase De aquí Así que nada Si os ha gustado el vídeo Pues nada Ya sabéis Suscribiros al canal Dad a like Comentar Y compartid los vídeos Y nada Pues muchas gracias por todos chavales Y hasta luego ¡Adiós!